Muy buenas chavales, estamos en un nuevo video en el canal, y esta vez estamos en un directo muy bien, porque si me gusta hacer un directo, vamos a jugar a Freight Feet, este juego que me encanta a todos, no se si lo pueden, este juego es muy bueno, pueden comentar, un juego con tus amigos y todos, entonces lo que venimos aca es a jugar y ganar al puesto 1, como ven en el video anterior había quedado puesto 2, me habían matado, y para eso vengo a hacer un directo, y vamos a hacer un directo. Les quería comentar, este día, el, querían decir algo, que mañana voy a estar con un amigo yo, a hacer un directo, para que todos ustedes lo vean, yo con mi amigo somos buenos, muy buenos, para eso. Nosotros haremos un directo, yo lo haré con él, pues, vamos a hacer una guerra, una guerra, eso creo, me dijo él que a las 2 nos juntaremos las 2 de la tarde, de la mañana, las de la mañana, fuera para allá, y juramos una partida de Freight Feet. Este juego, no se si lo están apoyando a muchas personas, y no se si lo están viendo, porque no hay ninguna persona presente, pero por favor, unirse a la partida, manden un mensaje, así me dicen, quiero, quiero ver tu directo, quiero jugar con ustedes en el directo, y ahí lo uno, me dicen su nombre, o si quieren ustedes.